Debatir sobre la búsqueda de más médicos especialistas para la provincia de El Loa fue el motivo de una reunión en la que participaron los hospitales Carlos Cisternas y Del Cobre, junto a la clínica Andes Salud El Loa, la Atención Primaria de Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, el Centro de Salud Familiar de San Pedro de Atacama y el Consejo de la Sociedad Civil, con lo que se busca beneficiar a los habitantes de las comunas de Calama, San Pedro de Atacama y Ollagüe, ofreciéndoles una mejor atención, tratando sus patologías con mayor rapidez. Sí, para nosotros como hospital es esencial poder trabajar con nuestro equipo, tanto del COSOC, de la Sociedad del Mundo Civil, pero también con los distintos directivos de las distintas instituciones que tenemos de salud en la provincia. La idea de estas reuniones es poder trabajar en conjunto las especialidades que tenemos carentes en nuestro hospital y en la provincia completa, de tal forma que podamos incentivar a aquellos profesionales que se van o hacer su beca de especialidad o aquellos que se están preparando para que se vengan a este territorio que los necesita tanto. Uno de los temas abordados en el encuentro tiene que ver con el salir a buscar a los especialistas que quieran venir a trabajar a Calama y el retenerlos en la comuna, para así lograr un mejor beneficio para todos los habitantes del Loa. Me parece que es una iniciativa vital para Calama, es algo que se venía esperando desde hace tiempo y en la que tanto nosotros como yo como jefe de las unidades, como la clínica también está interesada en participar. Es fundamental que se provean más especialistas y sobre todo que se creen mecanismos que permitan la mantención de ellos dentro de Calama, porque tenemos que hacer esta ciudad atractiva para los médicos para que favorezcamos también a la comunidad con sus servicios. En la jornada se llegó al acuerdo de seguir reuniéndose y levantar una propuesta para así enviarla hasta la capital regional. Siempre esto es un dilema a nivel nacional, siempre se nos solicita, incluso nosotros como Colmed, presentar cuáles son las falencias de especialidades en nuestros distintos lugares de trabajo, en este caso en el región de Calama. Y lo vemos como una muy buena fórmula, donde todos podamos conllevar y tener claro cuáles son las especialidades falentes en nuestra ciudad y poder como instituciones, tanto públicas como privadas, poder participar de una elección, de tener algún número importante, de saber cuáles son nuestras falencias o cuáles son lo que falta para poder también ir hacia Servicios de Salud Antofagasta y solicitar las especialidades que necesitamos. En tanto, desde el Consejo de la Sociedad Civil, valoraron esta instancia, catalogándolo como un anhelo de años, tras las constantes demandas presentadas como ciudad, las que no habían sido atendidas, pero que en esta ocasión fueron escuchadas, para que así hayan más profesionales médicos en Calama en las distintas especialidades necesarias para atender a la comunidad loína. Gracias.